Música Ok mis amigos aqui estamos Vamos a jugar esta maquina Estamos a calarles 100 dólares mis amigos Esta maquina es de la Se llama de Coin Collector Vamos a ver que A ver que nos da esta maquinita mis amigos Coin Collector 5 guardianes Dice Vamos a ver Vamos a calarle 200 dólares mis amigos Vamos a calarle a Apuesta de 250 mis amigos Música Aquí necesitamos 6 moneditas de esas que traen dinero mis amigos O unos símbolos palubonas Vamos 4 mas Necesitamos 6 de estas mis amigos Necesitamos 3 3 símbolos de estos en esta linea En la primera linea mis amigos Vamos 2 mas Vamos 4 mas 2 mas De ser de 100 dólares mis amigos Nos faltaron 2 para agarrar a 100 dólares Ahorita caen Vamos Vamos maquinita Estamos esperando que tengan un maravilloso fin de semana mis amigos Nosotros aqui andamos echándole ganas Aquí en el casino A ver si podemos ganar alguna mas Dijo eso Este deberia haber estado aqui mis amigos Vienen agarrar los juegos gratis Pero allá andan allan ahorita caen mis amigos Aber los gaios son unos comodienes mis amigos Los gaios son unos comodienes mis amigos Yoledragoncito Vamos, toma Ahí andan los moneditos mis amigos Vamos moneditas Ahorita salen mis amigos, no quieren Oh moneditas Muy apagado la canina mis amigos, vamos dos más No vale, puede cambiar la denominación mis amigos Vamos dragoncito Yo tengo unas moneditas Seis para ser exactos, vamos guayos Ahí la ramos en la línea en medio Los dragoncitos pagan muy bien Vamos moneditas que te cuestan Vamos, vamos a dejar ¿Qué onda con trigo dragoncito? Suéltate algo Una más, ahí está Ahí estamos los juegos gratis mis amigos No querían los canijos Pero ahí está, ojalá y no sea algo bueno Vamos a ver cuántos juegos agarramos Agarramos seis juegos mis amigos Vamos para que le caiga algo bueno Unos seis Y hacerme suerte mis amigos Vamos a echarle ganas Una pantallita llena dos comodines Me gustaría perfecto Chale dragoncito Chale las moneditas Está muy caída mis amigos Nos pató un dragón en la primera mis amigos Estuvo muy caída mis amigos Nomás once dólares nos dio Pero bueno Algo es algo Vamos, dos más Ahí se quedaron los canijos Amigos Vamos, dos más Nos faltó una segunda línea mis amigos Vamos monedas Ahí está Vamos a la moneda mis amigos Ahí estamos en 32 dólares con 50 centavos Vamos a ver qué más nos da esta maquinita mis amigos Empezamos con 32 dólares Echale maquinita Esta es una de 12 y 50 Muy buena Una de 5 Sigue sumando Una de 20 Está quedando mejor Una de 5 Muy bien Eso es bueno Eso es bueno Echale maquinita No te arrugues Eso Es un tren más para yo No al gren Echale una chance más Agua todo mis amigos No estuvo nada mal No estuvo nada mal Mis amigos Bueno, de 87 dólares Muy buenos Ya regresamos a nuestros 100 dólares Vamos ganando 5 dólares Muy bueno Vamos una más Nos llevaba por el suelo Ya nos recuperamos Mis amigos Esos son los buenos Que hubiera salido Otros dos más acá En la línea 2 y la 3 Mis amigos Vamos moneditas Ahí nos faltó un símbolo En el primer En la línea Se me agarró Vamos Toma Monedas Monedas Ah, esa está buena Estaba la media De 799 dólares Nos faltaron 4 para agarrarla ¿Qué te cuesta el dragoncito? ¿Qué te cuesta el dragoncito? Ahí está 4 más Hijo Se vayan a los mandos de los progresivos Mis amigos El kit se anima a darnos Las horitas Vamos Dracón 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 Esa está buena Mis amigos Esa está muy buena Esa de dragoncitos Ahí Casi agarramos la pantalla completa Mis amigos Vamos a ver cuánto nos pagó 47 dólares Muy bueno Vamos monedas Hijo de su Ahí andan Ahí andan Mis amigos Vamos Dos más Una más Uno Ahí está Ahí estamos mis amigos Esa está buena Van a hacer bastante juego Entre más símbolos saquen Más juego nos da Vamos a ver cuánto juego nos da Mis amigos Deseenme suerte Agarramos como 13 juegos Sí, 13 juegos Mis amigos Ahorita nomás nos dio 6 Ahora fueron 13 Vamos a ver qué más nos da Mis amigos Les denme suerte Recuerden mis amigos Si les gusta el contenido Ahí consideren suscribirse Compartir Y darle me gusta Mis amigos Vamos moneditas Le da Le da Le da todo A menos Mis amigos 8 dólares Ok Algo es algo Bueno 10 dólares Mis amigos Vamos monedas Monedas Hijo de su Me faltó un dragón Se puede Después de este dragoncito Vamos en 15 dólares Vamos moneditas Moneditas La deja está buena Mis amigos La deja está muy buena Mis amigos Vamos en 40 dólares Vamos monedas Monedas Hijo de su Vamos moneditas Hijo de su Una pantalla completa Vamos moneditas Hijo de su Pues faltó una moneda Mis amigos Nos bloquearon Nos bloquearon la jugada Mis amigos Nos quedan 3 juegos más Vamos en 47 dólares Vamos Pantalla completa Hijo de su Último juego Mis amigos Vamos monedas Monedas Hijo de su Nos dio 48 dólares Mis amigos Son muy buenos Son muy buenos Vamos a seguirle Vamos Te cuesta moneditas Vamos Vamos monedas Hijo de su Hijo de su Vamos Vamos Tres más Vamos moneditas Hijo de su Ahí andan Los moneditas Mis amigos Ahí vienen Ahí vienen las monedas Hijo de su Así pantalla completa Hijo de su Hijo de su Nos faltan Nos faltan La segunda Línea Eso sí En volumen Amigos Más monedas Más monedas Hijo de su 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 Toma Te cuesta maquinita Hijo de su Hijo de su Vamos a ver más Vamos Toma No te cuesta dragón Hijo de su Números Pantalla completa Vámonos Y seis dólares Es muy bueno Chale dos más Hijo de su 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 Chale, chale, maquinita, no todo el más Ahí andan, ahí andan mis amigos ¿Qué fue eso? Nos gastaron dos mis amigos Ahorita cae, ahorita cae mis amigos Cuanto enfríe de regla con el clito, échale Vamos, cuatro más, tres más Vamos, pantalla completa de dragones Hijo de eso Seas gacho, dragoncito Está divertido esta maquinita, mis amigos Dale, nos siga apagando la canija porque Sin pagar no hay diversión Dale, chale, monedas Chale una pantalla llenita No te cuesta Échale, échale, échale Vamos, dos más Échale Sí, pues Era mucho juego Pero nomás costó una aquí Y no esta de aquí Vamos, dragoncito, para la próxima Chale, ¿qué te cuesta? Vale, estamos seis moneditas Con los juegos gratis Vámonos Chale, dragoncito Chale, dragoncito Ahí está, mis amigos Ya nos llevaba la canija, mis amigos Ahora sí que caiga al medio, mis amigos Suelta algo buena, maquinita Eso es de 10 dólares, muy bien Bien, no te maquinita Esa está muy buena, no va tanto, mis amigos Esa está muy buena, no va tanto, mis amigos 67 dólares 67 dólares, muy bueno Ya nos llevaba para el arrastre, mis amigos Muy bueno, 67 dólares Ya nos quedan 14 dólares, nomás, mis amigos Once más Un fuerte Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!